En febrero de 2013 comenzó en México el proceso de digitalización de la televisión. El país se suma a otras naciones en donde las señales solo serán digitales y los televidentes tendrán acceso a mayor calidad y más servicios. Michoacán tiene como plazo forzoso para entrar a este proceso enero del 2015 y el sistema michoacano en radio y televisión requiere más de 100 millones de pesos para hacerlo, aseguró la directora Guadalupe Santa Cruz en la conferencia, los medios públicos y la digitalización dirigida a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga. Por nuestra parte ya hemos elaborado el proyecto, ya se lo presentamos a las instancias correspondientes y esperamos que el Congreso lo apruebe este año porque tendríamos prácticamente el 2014 para realizar todo el proceso. Ante decenas de estudiantes con un interés por conocer el futuro de la televisión en México, la directora del sistema les dijo que los medios de comunicación convencionales aprenden a convivir con los alternativos, por así decirlo, que son las redes sociales. Incluso nosotros como medio de comunicación muchas veces nos damos cuenta de algo que está aconteciendo en Morelia gracias a las redes sociales de alguien que pasa y sube una foto y dice está tomada la avenida Madeo, entonces ya empezamos a investigar quién lo tomó, por qué, qué está pidiendo, cuáles son los reclamos que están haciendo. Regresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Reportera desde hace más de 10 años, les comentó que el país se enfrenta a un futuro incierto en la consolidación de este proceso digital. Consideró que los medios de comunicación públicos requieren un presupuesto emergente de los gobiernos para evitar su desaparición. Camarón Focuber, Salmerón, reportero Oscar Méndez, SM Noticias.